hola qué tal bienvenido a mi canal de todo un poco antes que todo me gustaría que compartan este vídeo del me gusta activen la campanita de las notificaciones para que sigan recibiendo más vídeos educativos por este grandioso canal de todo un poco en el día de hoy lo voy a enseñar cómo centrifugal en una lavadora más densa de una forma rápida y sencilla ya que muchas personas no saben la función de esta lavadora para centrifugal su ropa al momento de lavarla de una forma rápida y eficiente vámonos al tutorial aquí lo voy a mostrar cómo van en una lavadora más densa primeramente encendemos la lavadora ya que ésta terminó de lavar una ropa entonces la tenemos que cerrar entonces aquí donde dice nivel de agua aquí la ponemos en estapa en estapa ahí dice centrifugado pero primeramente con el botón de programado o programas no vamos acá y donde dice normal la dejamos ahí donde dice normal como ven el vídeo y luego primeramente aquí en la función donde dice etapas inicio diferidos remojos lavados lenguajes y centrifugado entonces con el botón de estapa lo vamos moviendo hasta que donde diga centrifugado y acá debe estar en normal donde dice programa por ejemplo si usted ve usted le da ahí pesado rápido ropa de cama delicado favorito y normal entonces aquí donde dice centrifugado con etapa le damos donde dice centrifugado y automáticamente vamos a poner a centrifugar esta lavadora más densa le damos inter vamos a esperar que inicie la sección ahí está iniciando como escuchan el centrifugado oye como suena y con este número usted se va dando cuenta los minutos de centrifugado son siete minutos ahí está dando vuelta el tambor como ven lavadora más densa fuciclogis esta marca madensa automática eficacia 9.2 marca y modelo tipo de productos ahí está la lavadora madensa centrifugando muchas personas no saben cómo se tiene fuga esta lavadora y en el día de hoy van a aprender a centrifugar en lavadora madensa este es el tipo de especificación de la lavadora y ahí están ya queda cinco minutos ahí está centrifugando la lavadora vamos a dejar el vídeo completo para que ustedes vean cómo funciona el centrifugado en madensa solamente tienen que irse al programa y dejarlo donde dice normal normal ahí ahí ven el botón rojísimo rojo y acá donde dice etapas llevarlo a centrifugado y luego darle inicio o enter pan y automáticamente su lavadora va a estar centrifugando y secanto su ropa al máximo para que su ropa salga sequecita ahí quedan tres minutos vamos a dejarlo hasta el final el vídeo para que ustedes aprendan a centrifugar en madensa cómo secar su ropa en esta gran lavadora automática ahí están viendo el tambor dando giros y secando la ropa estoy lavando ahora a las dos de la madrugada para que vean que el hombre de trabajo no duerme siempre está activo haciendo sus cosas un saludo a todos los hombres solteros que están viendo este vídeo cómo centrifugar en lavadora madensa también aquellas mujeres que no saben cómo lavar la ropa aquí están aprendiendo con de todo un poco canal quedando minutos de centrifugado vamos a dejarlo hasta el final el vídeo para que se lo gocen ahí ven como ven ya quedan dos minutos el tambor se está deteniendo lentamente ahí se está deteniendo queda un minuto ahí se detuvo por completo el tambor y en pocos minutos se va a apagar acá tiempo de restante ahí están viendo que ya casi casi está terminando de centrifugar la ropa en pocos minutos o en pocos instantes se apagará y desde que se apague ya está lista para atender su ropa automáticamente acaba de apagarse fue un gusto y un placer presentar este vídeo como centrifugal en lavadora madensa de una forma rápida y sencilla hasta pronto